Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la voz, ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado, ahora se alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y ahora andamos mejor Los Jiménez Cerita ya me ven Roleteando en un carrito bien del año es porque le chingué Mis padres me enseñaron de ser mi morro a no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y ahora andamos muy bien ¡Suscríbete al canal!